Pensando en ti Le dije a la lona Que no soy Romeo Pero contigo quiero una aventura Cuando el deseo es muy fuerte El amor siempre está Somos locos que la gente quisiera hacer parar Pero tú y yo sabemos que eso no va a pasar Porque al final a la niña buena Le guste más de antigo Y eso no es de ahora Eso es de antes Y tú me gustas full of Mucho con bastante Contigo las tallas son adelante Porque a la niña buena Le gustan más de antigo Y eso no es de ahora Eso es de antes Y tú me gustas full of love Mucho con bastante Ma Pa' qué no te da lo importante No me digas cómo Solo dime cuándo Estamos jugando y participando Pero lo aclaro y dejarte caro Que no quiero pensar que me estás inflando a mí Que tú no eres así Solo dime baby Y dime si esta noche voy por ti Pa' recogerte Que tengo ganas de verte Y una pila de cosas hacerte Que lo mejor que me ha pasado ha sido conocerte Si te soy sincero Contigo estoy puesto y no lo niego Tenerte fue mi último Mi primer deseo Te quiero más allá De tres metros sobre el cielo Y sabiendo que A la niña buena Le gustan más de antes Y eso no es de ahora Eso es de antes Y tú me gustas full of Mucho con bastante Contigo las tallas son adelante Porque a la niña buena Le gustan más de antes Y eso no es de ahora Eso es de antes Y tú me gustas full of Mucho con bastante